...del Estado mexicano, al personal, a los compañeros del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, con quien me voy a reunir más tarde para la firma de un convenio, al Instituto de Transparencia, el INFOEM, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, el INFOEM, a la Comisión de Transparencia de Nuevo León. Asimismo, bienvenidos también consultores y especialistas en protección de datos personales y miembros de organizaciones no gubernamentales en México y Latinoamérica. El Senado de la República les da la más cordial bienvenida a este primer foro virtual en materia de protección de datos personales, al que le han denominado la realidad de la protección de datos personales en México y Latinoamérica, perspectivas en un entorno digital y la seguridad de los datos personales en las instituciones públicas. Dicho foro, este foro está pensado para brindar un espacio a especialistas en las temáticas afines a la protección de datos personales, para compartir e intercambiar experiencias sobre la importancia del ejercicio de derechos, ARCO, en Latinoamérica y en México principalmente. Con una perspectiva focalizada en el entorno digital internacional y sobre la seguridad de los datos personales en posesión de sujetos obligados. En la Cámara de Senadores tenemos claridad de que es importante legislar en esta materia. Es una materia que tenemos pendiente respecto de la protección de datos personales que podemos profundizar en el marco normativo, porque hoy la explotación de estos, de los datos personales, son un importante nicho del uso comercial por parte de la iniciativa privada. Bueno, voy a escucharlos, voy a leerlos, voy a ver las versiones estenográficas que de aquí surjan, por eso me da mucho gusto que estén aquí, será un evento interesante, porque no sólo participarán expertos y saludo con mucho afecto a Eduardo Ramírez, que es el presidente de la mesa directiva, de quien enseguida hablará, a Paco Acuña, mi paisano de Zacatecas, comisionado del INAI, y obviamente a Freddy Heraso, que es el coordinador general de la unidad de transparencia. Habrá distintas mesas, y me alegra que vaya a participar Josefina Román Vergara, la doctora, la doctora, comisionada del INAI, el maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem, el ingeniero Armando Becerra, vicepresidente de protección de datos del Comité Técnico de la México, el maestro Héctor Guzmán Rodríguez, socio del despacho de abogados especialistas en protección de datos y privacidad, Pablo García Vacino, director de la sección México y Centroamérica del Área de Análisis Política en la Fundación de Derecho Directorio Legislativo, y la mesa 2, que también es muy importante. Ahí estará la senadora Analilia Rivera, es una excelente senadora y legisladora, la doctora María de los Ángeles Guzmán, también comisionada en la Comisión de Transparencia en Nuevo León, la doctora Sigrid Ars Colunga, consultora de protección de datos personales y fundadora del despacho privadata y el maestro Dante Preiser Rentería, consultor de protección de datos, así como en el apartado de conclusiones estará el maestro Jonathan Mendoza y Certe. Es decir, es una reunión de alto nivel, les deseo suerte, voy a ver las conclusiones y nos servirá para motivar y orientar nuestro trabajo legislativo. Les deseo mucha suerte y muchas gracias por estar aquí en esta Casa del Federalismo Mexicano. Enhorabuena. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Monreal. Si me permiten un momento para poder tomar una foto. Todos, por favor. Pueden tomar captura también, digo foto y captura. Atentos a la intervención del senador Monreal. Muchísimas gracias. En este momento vamos a pasar el video del foro. Muchas gracias. Jefe, una disculpa, no están compartiendo la aplicación. Si gusta una intervención más y pasamos el video porque está avisándome que tiene un problema la aplicación. Bueno, imagínense ustedes en esta época de tecnología que les falla. La tecnología del senador habla muy mal. Erazo. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué van a hacer? Está Óscar Eduardo. Ya está conectado. No se ha conectado. Ahí está el video. No tiene sonido. 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 Gracias. Gracias.